Bienvenidos a The MCU Is Dead, el podcast en donde hablamos de una manera rigurosa y exploramos las películas y series del MCU para contestar la pregunta que titula nuestro podcast. Es verdad que el MCU está muerto junto a mí y me acompaña como siempre Angelo Von Davies. No había visto el nickname. Perdón, grité. Perdón, es que lo estoy escuchando audífono. I'm so sorry. I'm in an emotional state right now. So, perdón. En la primera parte, después del pasado episodio, hablamos de los primeros cuatro episodios de WandaVision. Hoy vamos a estar explorando los últimos cinco, esa segunda mitad de la serie. Y en general, quiero saber qué te pareció la segunda mitad. ¿Por qué? Porque en mi mente, los primeros cuatro episodios eran la mejor parte de la serie. Pero tras ver la serie completa, esta pasada semana, I think it's pretty good. O sea, almost great. I mean, yo creo que la memoria que teníamos era que los primeros episodios eran mucho mejor. Eran, ¿verdad? Eran mejores episodios que los últimos, porque en los últimos we rely on the Marvel type of... De los efectos, el Big End, ese tipo de cosas. Pero still, with that, con todo eso, con todos los grandes efectos, el libreto. Como está hecho, o sea, no importa que sea Marvel y tú tengas una batalla de acampar... Hay una cosa, cuando estemos ahí, voy a tocar y le voy a decir, eso es kind of cheesy, but well... Pero no importa eso, está súper bien hecho, porque como quiera tenemos aspectos de lo que es la parte emotiva del show. Y, I mean, I'm going to say, yo siento que es el mejor show que tiene Marvel. I mean, I know, sé que tenemos Loki pronto, but I don't think, no sé, pensando back, no, I don't think Loki va a pasar. No importa cuán bueno sea Loki. Yo creo que, especialmente tras verlo, este show puso la vara bien alto y nunca fue superado. Pero sí hay shows como Moon Knight, que conceptualmente, conceptualmente, no en ejecución, pero conceptualmente tenían la posibilidad de igualarlo o superarlo. Pero para mí ninguno lo ha hecho, incluso Loki sí son dos que a mí me encantan. No, este show es el mejor, ¿por qué? Porque todo se basa en sus personajes. Y algo que no hablamos la semana pasada fue de la escritora principal, ¿verdad? Que es la Joe Ronald, Jack Schaefer, o Schaefer, quien para... La gente, el que no les ha grabado ahora, digan Schaefer como la cerveza. Schaefer como la cerveza, correcto. Para el que no sepa quién es ella, antes de que ella tomara esta serie, ella estaba ya escribiendo Black Widow, la historia de Black Widow. Y, pues, entonces hizo el pitch de esta serie y se lo dieron. Y ahora ella, además de eso, está como escritora y directora también de Agatha All Alone, ¿verdad? Que hasta ahora es el título de la serie de Agatha, y también como en Vision Quest, ¿verdad? Que es la serie de One Vision. Sí, como que le están dando todo lo que es spin-off de la misma serie que vimos, que es One Vision. Como que dice, ok, tú hiciste esto, vamos a darte todo para que continúes el trabajo. So, yo no sabía de la escritora, ¿verdad? Hasta empezar esta serie, hasta hacer este rerun de la serie para el podcast. So, si yo hubiera sabido que esta era la escritora de Black Widow, yo me hubiera emocionado por Black Widow. Porque a pesar de que uno de los grandes problemas, y esto lo vamos a hablar específicamente cuando estemos en ese episodio, eventualmente. Pero uno de los grandes problemas de Black Widow es que salió a destiempo. Black Widow es una película de fase 2. No después de que el personaje esté muerto, pero... Si hubieras tirado Black Widow en el momento que estaba corriendo en el tiempo, o sea, que realmente hubiera funcionado amazing. Yo pienso que sí, yo pienso que hubiera corrido bastante bien, pero al no hacerla, I think, esa fue su desventaja. Un poquito como la misma desventaja de Captain Marvel, I think, que salió, se sentía muy de fase 1 cuando ya habíamos visto The Mastermind. So, I think, I think that it was a bad decision that way went well. Yo no lo hubiera tirado. Yo pienso que eso se lo dieron para cumplir con Scarlett Johansson, que se lo prometieron en algún momento y nunca lo hicieron. Y cerrar el personaje y establecer, ¿verdad? Estos nuevos John Avengers o los Thunderbolts, ¿verdad? La parte de Yelena. Pero no, para mí nunca ha funcionado, pero eventualmente la voy a volver a ver. Quién sabe que si la veo y cambio de opinión, lo dudo mucho, porque hay una diferencia entre cuando yo veo una cosa y digo como que, it's alright, a ver si no me gusta. Este, bien, bien, tiene que, y especialmente por la calidad. Nada, eso lo hablaremos después. Vamos a concentrarnos en WandaVision. Ángel, ya terminamos la serie. ¿Cuál es tu episodio favorito? Yo siento que el uno es quite good. Y el, ¿son ocho episodios? Nueve. Y el ocho. I think the one and A are my go-to. Yo estoy hablando mucho inglés, gente, perdón, es que salí de trabajar y como trabajo con turistas, pues se me pegan. I'm sorry. Sí, yo siento que el uno, porque es lo que presenta realmente el sitcom type of idea, y el ocho, porque es que ese, 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 el ocho, el ocho. I mean, la terapista de Agatha is so, she's so good as a terapista. Ay, me cago en nada, perdón, gente. Ella es tan buena como terapista. No, no te preocupes. Ella es tan buena, tan buena, porque tú dices el chiste, I mean, cuando entramos un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el episodio. Pero, chis, ella es una terapista. Ella literalmente lo que está es, es para su beneficio, pero está ayudando a Wanda a encontrar el catarcto. A ver si sigue ese trauma. Está ayudándola hasta ese punto, para que ella pueda entonces revelar realmente lo que quiere saber. Agatha, which es interesante, porque una de las cosas que voy a hablar ahorita es de algo que se ve en el episodio final, y tú dices, qué cute, pero no sabemos más allá de eso. So, I mean, vamos al basic, el 1 y el 8 son mis favoritos. Sí, el 1 y el 8 también son mis favoritos, específicamente el 8. Ya lo que tú pones papá, ya hablo. Ya habían hablado del 1 como el mejor favorito de la segunda. Pero es que... Yo lo dije primero. Yo te pregunté. El 8, please stand by, es como un paréntesis, y literalmente no tiene que ver nada. Igual en el último episodio no tienen zip con element. Como los primeros 7 episodios, sin contar el 4. El 4 tampoco tiene 5 elementos, porque estamos viendo todo desde afuera. So, realmente son 6 episodios basados en sitcoms, y los demás son Marvel. Pero ese episodio número 8, vemos todas estas escenas, y ese momento de Vision, cuando están en el compound de los Avengers, es bien poderoso, y eso es lo que carga el resto de la serie. Ese final de episodio 8, con ese episodio 9, ese momento emocional es el que carga el resto de la serie. Pero esto es un podcast que va a estar bien cargado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Mephisto, vamos a hablar de Doctor Strange, vamos a hablar de muchas cosas, pero tenemos que empezar donde terminamos, ¿verdad? La última vez terminamos episodio 4, descubriendo que Wanda fue la que hizo todo esto, y con eso vamos a episodio 5, que es una very special episode, ¿verdad? Que está bien, ese es el opening, es Super Family Ties, ¿verdad? Tenemos este opening. Yo creo que no tiene ni, ni, el opening, yo, o sea, es que los otros como usaban un poquito de todo, pero ya en esto es como que son full, full una serie en particular, y la casa es más Roseanne, that type of show de ese tema. Súper interesante. En este, este vibe, 80 tirando para 90. Y algo bien peculiar de este intro es esto. Baby Vision. Ok. ¿Qué cosa más horrible? Yo opino todo lo contrario. No hables así, no hables, porque todos los bebés son lindos. ¿Qué? Todos los bebés son lindos. Hay gente, hay bebés feo, hay bebés feo. Pero ese se ve lo más lindo, más bien, o sea, a mí se ve lindo. Es el peor más grande de los bebés. No, lo interesante de Baby Vision, no es lo feo que se ve, es que nosotros sabemos cómo nació Vision. Sabemos que esto es un, es una historia de Vision history, y es mega creepy saber esto, ver esta imagen cuando sabemos que no es real, y entonces tenemos este episodio que realmente es el primer episodio donde vemos a Wanda enfrentándose a su trauma. Todo este tiempo ya lo han negado, todo este tiempo ya he estado, ¿verdad? Pushing, 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 para no tener que bregar con esto, pero ahora que tiene unos hijos, pues le toca a través de ellos enfrentarse a su trauma de cierta forma. Bueno, este episodio empieza con ellos dos, ¿verdad? Tratando de dormir a los niños, y rápidamente llega Agatha, y tenemos esta escena mega creepy en donde Agatha, Vision dice algo, y pues Agatha para, y para la música, para todo, y le dice, ¿quieres que empecemos desde arriba? ¿Quieres que volvamos a hacerle este take? Y todo el mundo está confundido. Y tiene ese mismo creepiness de episodio 1, para lograr capturar eso nuevamente. I mean, nuevamente, Katherine Hahn does a job that of Jesus Christ. O sea, Katherine Hahn hace un trabajo que está tan bien hecho en esto, yo como dije aquel día, y no lo voy a seguir diciendo aquí, aunque todos son muy buenísimos aquí, todos los actores la parten. Katherine Hahn para mí es la joya de la corona. Esto es una corona que tiene varios diamantes, tiene a Elizabeth, tiene a Pau, pero para mí Katherine Hahn, la forma en que detiene la escena por completo y regresa nuevamente al, ¿verdad? Al comedic actor, y de momento con la seriedad, es que yo te digo, yo no sé, es un trabajo, I mean, si la gente no conoce a Katherine Hahn, este es el momento para conocerla, yo creo. Si la gente no sabía de Katherine Hahn, a mí, yo creo que el fanático casual, yo creo que puede decir, contra, me gusta mucho esa actriz, quiero saber más de la actriz, quiero ver qué más hace. So, de verdad, I'm in love. Estaba, ¿verdad? Después de grabar el episodio, a veces yo lo vuelvo a ver, y escuché este, mientras estaba trabajando. Katherine Hahn para mí, I mean, it's all right, like, cuida. No, para mí, como actriz, 10 de 10, es el personaje, el personaje para mí, it's all right, funciona. Madiel, Madiel, Madiel. It's all right. ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! ¡Tera empatía no! ¡Lo siguiente! ¡Aten empatía! ¡Es el repulsivo! ¡Es el repulsivo! ¡Es el repulsivo! ¡Ay, la actriz la partió! ¡Es el repulsivo! Pues siento que la otra vez como que, te deje decirle, fue como que, vamos a hablar de otra cosa, porque no quería, eh, pero, o sea, ¿no te gusta Agnes o no te gusta Agatha? No, no. ¡Chiche, me he hablado! Yo creo que no me gusta Agnes. ¡Él, no está escrito! no, no, el personaje en general, no, no es, o sea, la parte de Agnes, después, cuando, Agatha, pues, tú puedes, tú puedes ver a ella cargando un show, se lo doy eso, y obviamente a la actriz Catherine Han la partió, es el personaje es más que todo, es como que o sea, para mí funciona es como que, pero no la veo como que diablo, qué cabrón está eso soy yo eso soy yo, es para también tener un poquito de sabor vamos a otro tema porque es que se te olvidó por completo me dejaste ahí abandonado es que como nos tenemos las tablas como lo estoy bebiendo ustedes me han visto bebiendomelo con el disimulo a ver si él me pregunta, pero Coqui él no me ha dicho nada, es increíble tengo como dos mil fotos de WandaVision estoy aquí pendiente de las cosas mira más gente, más de él dice, todas las fotos van a salir todas las fotos van a salir pues gente, mira, para decirlo rapidito este es el Harkness, claro, porque tiene que ser de la gata es violeta, como a mí en el video no lo van a ver, pero ahora más de él ya mismo le ponen unas fotitos, porque aquí no se ve nada nada, esto es un poquito de Smirnoff Grape con unos toques de vodka y un poquito de Sprite para que cogiera el violeta porque realmente es un color difícil en trago y no tenía mucho tiempo le eché una gotita de colorante yo sé el truco, pero bueno it is what it is, ok ya, eso es todo ok los niños dejan de llorar y crecen crecen como a 5 años, ¿verdad? Tommy y Billy más o menos 5 o 6 años por ahí sabemos que los niños tienen poderes, ¿verdad? uno de los poderes son ¿verdad? el de el de Pietro el de Quicksilver y pues los otros poderes son heredados de Wanda básicamente uno es rápido y uno es psíquico ¿tú crees que básicamente es una combinación de ambos elementos lo que los ayuda a crecer a ellos? porque es una elección que ellos toman yo siempre he pensado que sí, que es una elección de ellos dos el o sea uno de ellos maneja la velocidad claramente desde el crecimiento y el otro maneja la magia dentro del pero lo que pasa es que de una manera u otra esto o sea, no sabemos que tienen poderes hasta un poquito después eso es un subconsciente type of un crecimiento subconsciente de ellos este so yo siempre he pensado que sí, que fueron ellos en todo momento ahora una de las cosas verdad que se cuestiona y esto nos lo tocaremos cuando entremos a Multiverse of Madness es de que yo tengo esa cuestión de pregunta que yo creo que no se ha aclarado o sea ella ella los sacó de otro universo de esta manera o sea ese pensamiento viene de otro lugar porque claramente sabemos que tal vez en otro universo deben existir ellos los vimos o sea ellos exacto los vimos no sabemos si tenían poderes en ese universo pero podemos deducir que sí tenían poderes en ese universo o al menos si no tienen ese porque en Multiverse of Madness nunca los vimos con poderes pero quizás en otro universo hay una variante de ellos que tenga poderes es interesante esta narrativa de que entonces si no o sea o es ella dándole las mismas habilidades que ellos tienen lógicamente por son hermanos gemelos contestando tu pregunta yes contestando tu pregunta yo entiendo que el crecimiento de ellos es a base de una combinación de lo que ellos deciden porque cuando ella les dice no sé si en este episodio es que sale Sparky creo que sí en este episodio ella le vuelve a decir y ellos se miran y es como es entre ellos que realmente está este tipo de nos miramos y ahí crecen y crecen y se convierten en los actores que vemos en el resto correcto y vamos a hablar de esa escena de Sparky porque ellos Sparky es un perro que ya encuentran callejeros ellos están en la cocina lo están bañando Wanda lo encuentra está Sparky como que Wanda se enamora de ellos y Vision entra y básicamente dice está con la cara de él de Paul Bettany y Wanda dice como que está en la casa porque no estás normal con tu cara de robot le dice porque siento que alguien va a entrar y justo entra Agnes y ya Vision desde el principio de este episodio está tirando señales de que a pesar de que Wanda básicamente le lava la memoria cada vez que hay otro episodio porque cada vez está más aware de lo que está pasando ahora cada vez es más constante y desde el principio so justamente entra Agnes con la casita de perro y Wanda empieza a usar poderes en frente de Agnes Agnes no la está mirando y Vision le dice como que está usando los poderes en frente de Agnes y ya le dice hay como que este momento de liberación de ella en donde ella dice ya estoy cansado de ocultarme básicamente so ¿por qué no puedo ser yo? y también esta es movimiento feminista empoderamiento exacto yo creo que se convierte en este momento donde ya realmente ya está como más liberada pero una de las cosas bien interesantes del episodio yo escribí unas cositas o sea yo escribí varias cositas en cuanto de Sparky yo siento que una de las cosas que más me gusta de esta serie es que tiene one liners tiene mucho one liner que tocan realmente la idea del duelo o sea aunque siente uno del te fuiste y te fuiste perdiste una de las cosas que yo siento que tiene one liners exacto es realmente lo que es el duelo y que son piezas claves que te lo están dejando saber una de las cosas que yo creo que entendí no sé si tú lo entendiste más bien es que en este episodio vemos claramente que Wanda y Vision Vision es una creación de Wanda en esta serie en este momento y tú entiendes o por lo menos yo entendí que ambos Wanda y Vision eran la misma mente eran Wanda Vision era la parte más consciente la parte que sabía del peligro que estaba pasando y Wanda se convierte en esta parte rebelde del cerebro esta parte que no quiere aceptar porque sabemos que este Vision es una creación de Wanda ¿por qué no compartir con Wanda? fíjate mi señal está por el Fushi tienes razón para recapitular si acaso la gente si no se escucha para que esté en audio si no yo simplemente conto esta parte eventualmente vamos a descubrir que Vision es una creación de Wanda y es específicamente la parte de la piedra del infinito que Wanda usó ya lo dice tal cual pero yo nunca me había puesto a pensar como Vision como si fuera otra parte de Wanda misma siempre vi a Vision como Vision porque está tan bien el personaje creado que funciona como otro Vision pero tienes razón Vision es Wanda sigue siendo Wanda sigue siendo esa parte más consciente no lo había pensado definitivamente no lo había pensado algo cool de este episodio también es que vemos a Vision en su trabajo y él despierta a Norm están usando una computadora bla 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 estas computadoras de los 80 estilo este estilo Apple y y despierta a Norm y ya este Vision es un Vision que está bien aware de lo que está pasando en este mundo ya Vision sabe que está pasando algo Sparky desaparece lo encuentran los neyes ya tienen 10 años los neyes van a crecer y Wanda los para y les dice que el duelo y ese dolor es importante y está Wanda reflejándose ella misma si están mencionando a Vision como parte de Wanda pues definitivamente los gemelos tienen que ser una parte de ella una extensión de ella ella dice el duelo es parte importante y yo aplícatelo mija termina el episodio con Vision enfrentando confrontando a Wanda pidiéndole que pare que tiene que parar esta es la primera vez que vemos a Vision pidiéndole que pare como que tienes que parar de hacer esto la gente está sufriendo Wanda y Wanda tira los créditos y esa parte a mí me freaking encanta porque Vision le dice no 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 va a parar el episodio no me va a wipe la mente esto tiene que parar y tienen un enfrentamiento y Vision le dice que tiene miedo por lo que tú estás diciendo de que ciertamente Vision una parte de Wanda hace sentido y es una escena bien poderosa y una escena bien incómoda porque todo el episodio gira alrededor de esta fricción que está ocurriendo entre Vision y Wanda por la acumulación de eventos que hemos visto en los pasados cuatro episodios aquí es como que este primer clash y para mí el clash más grande que ellos tienen realmente es el único clash que ellos tienen en la serie y cuando se va a acabar el episodio en donde Vision está en contra de Wanda y como que ya no le cree alguien toca la puerta y vemos y Wanda le dice no fui yo y después descubrimos que fue Agatha pero aquí le dicen no fui yo y toca la puerta y ella la abre vemos una toma desde un over the shoulder a un hombre con pelo blanco y ya sabemos que es Pietro que es Quicksilver pero en una jugada maestra que hizo Marvel y Disney no es no es el actor de de la de Age of Ultron no es Auron Taylor Johnson es Evan Peters quien hace de Quicksilver en las películas de Fox de Marvel o sea de las películas de X-Men esto fue una jugada maestra recuerden que este show salía semanalmente así que cada semana la gente estaba hablando había muchas especulaciones de si él venía del universo de X-Men porque el cuerpo de ¿verdad? de Quicksilver en el MCU no funcionaba la gente estaba pensando en Mephisto había todos estos complots y toda esta historia y esto hacía que fuera bien interesante seguir esta serie específicamente de este punto en adelante ya cuando mucha gente que quizás no le gustó eran los primeros dos o tres episodios entendieron ¿verdad? que era Wanda haciendo sitcoms y alterando la realidad ya en este punto la gente las teorías estaban por doquier todo estaba espectacular estoy esperando que Ángel se conecte maldita sea lo cool es que durante la serie hemos visto flashbacks de las películas y vimos el Quicksilver del MCU que es Auron Taylor Johnson lo hemos visto so cuando llegamos a este punto si tú lo que piensas es que es un recasting y así es como lo hablan en la serie como si fuera un recast pero mi teoría es además de que es que si es Agatha la que lo escogió ¿por qué Agatha lo escogió a él específicamente? mi teoría es es que como en otro universo ¿verdad? esta misma persona es Quicksilver pues es lo más cercano que se podía hacer aquí con este Quicksilver a pesar de que en la serie mencionan que la razón por la que no usaron al mismo actor es porque el cuerpo de Pietro pues está a muchos kilómetros de distancia lleno de hoyos y con eso vamos a pasar a episodio número 6 que es inspirado en Malcom and the Middle Malcom en el medio y este episodio es dedicado a Halloween so ustedes saben que el otro es uno de mis géneros favoritos así que este episodio me encanta vemos los trajes de cómics Accurate y vemos lo horrible que se ven con ellos digo se ven bien honestamente no se ven tan mal se pudieron ver mucho mucho peor pero aquí también vemos a los niños específicamente a Wiccan vemos el traje Accurate a el cómic los otros dos están vestidos de Quicksilver tanto Pietro como el otro está vestido de Quicksilver aquí nuevamente desde el principio vemos a Vision que está como que peleando con Wanda pero después se hace como el que no y dice que va a estar ocupado que no va a poder hacer Halloween con ellos porque va a estar ocupado haciendo el el Neighbor Watch otra de las cosas es que Vision en el episodio anterior le menciona a Wanda que no hay niños y Wanda le dice que si hay niños y entonces es en este episodio en donde vemos a muchos niños por otro lado tenemos este arco de historia de ¿verdad? de Darcy el agente Wu y Monica Rambau a quienes los sacan del headquarters de la base de ZOR y tenemos como que este elemento de X-File y también tenemos la primera mención de que Monica no puede volver al Hex porque como ella ya ha atravesado varias veces esa barrera su cuerpo está cambiando a nivel molecular so básicamente está mutando y obviamente eventualmente vemos que ella obtiene poderes y mi pregunta es toda la gente que si de cierta forma tú puedes utilizar esto como una excusa para mutar a personas y o si simplemente esta radiación ¿verdad? porque esto es una radiación lo que los poderes de Wanda tiene que mató a muchas personas y solamente fueron los gemelos los que sobrevivieron me refiero a Wanda y su hermano Pietro pero si esta radiación que pasó en Westview va a matar a muchas personas y va a mutar solamente a unas pocas como a Monica y si esto es como básicamente podría utilizarse como un origen para X-Men en el MCU que sabemos que van a utilizar otro origen y probablemente va a ser en el pasado y que van a estar ocultos porque uno de los elementos de X-Men es que los X-Men pues no han estado ocultos no han estado al ojo público no se han expuesto al ojo público y han ocultado sus poderes durante muchos años y es después cuando hacen el equipo de X-Men básicamente que se revelan en el mundo pero entonces tienes que decir porque cuando empezaron a salir todos estos superhéroes ellos no se revelaron entonces tienes que justificar eso y la forma realmente más fácil de hacerlo es en otro universo verlo algo así ¿verdad? con Multiverse of Madness o en Captain Marvel 2 a.k.a. de Marvel pues tenemos todo este elemento de Monica y esta si se expone nuevamente pues vamos a tener ¿verdad? no sabemos que le va a pasar a ella pues si conoces de cómics pues sabes que se va a convertir en Captain Marvel o una versión de Captain Marvel tenemos a todo el mundo ¿verdad? haciendo Trick or Treat Vision está alejándose mejor dicho acercándose al borde del Hex y hay una mención de Kick Axe lo cool de Kick Axe es que además de que es un cómics pero que en la película lo cool es que Aaron Taylor Johnson y Emma Spears aparecen juntos y ambos son Quicksilver y hay un acento a esta escena porque él lo dice y después Wanda lo vuelve a mencionar otra de las cosas cool son los anuncios no hemos hablado suficiente de los anuncios pero yo creo que el anuncio de este episodio es particularmente memorable porque el anuncio animado con ¿verdad? ¿verdad? de el Joe Magic el del Tiburón es medio creepy porque vemos al nene en la isla y temáticamente funciona también vemos al nene en la isla y cómo no puede abrir este yogurt y en el episodio número 89 de Cine PR podcast hablamos con ¿verdad? el animador que es de aquí que es Quique Rivera y tuvimos una conversación y le damos las gracias a Quique por estar con nosotros en ese episodio obviamente este un episodio en donde hay easter egg vemos a a los muchachos salir del cine y las películas que se están dando son The Incredibles y Pattern Trap así que esto pone a esta serie entre 1998 ¿verdad? este capítulo entre 1998 y principio de los 2000 pero temáticamente también hace mucho sentido y esto lo vamos a ver mucho después en el episodio final con The Incredibles tenemos cuando ellos hacen esta pose que es bien parecida a la de los Incredibles y con Parent Trap pues tenemos una historia de gemelas en este caso gemelos y sabemos que Wanda es una gemela pero también que sus hijos son gemelos eso es bien interesante ver como ¿verdad? el equipo de producción y el valor de producción como hay muchos detalles alrededor de de esta serie una de las cosas una de las cosas importantes de este episodio son las conversaciones entre Wanda y su hermano en esta conversación vemos que él está preguntando cómo lo hizo pero algo cool de esta conversación es que uno ya no sabe cómo lo hizo pero empezamos a ver como que se empieza a aceptar la realidad de de lo que Wanda hizo a pesar de que ella no sabe cómo lo hizo él le está preguntando cosas y tenemos un jumpscare básicamente que es cuando vemos a Pietro muerto so Wanda poco a poco está enfrentándose más y más a la realidad y esta conversación para mí es bien poderosa y es la primera que que expone a Wanda a un personaje que no la está juzgando como tal hasta cierta de cierta forma la mira y esto hace que ella tenga que enfrentar su realidad por otra parte esta vision que está alejándose del control del área donde siempre está y ve a personas glitchando estilo de Matrix personas haciendo los mismos movimientos sin ningún tipo de control y llorando y eso también es bien poderoso porque te hace sentir esa desolación y esa incapacidad que tienen las personas que que ya lo vimos con Norm cuando le preguntó a Norm que están sufriendo estas personas porque están sintiendo este inmenso dolor que tiene Wanda so Vision se sigue alejando y se sigue acercando la frontera del Hex y eventualmente se encuentra con Agnes y Agnes le revela que él está muerto y eventualmente descubrimos que ella lo está haciendo a propósito Vision sale del Hex o intenta salir mejor dicho del Hex y vemos que no básicamente que está muriendo que él es parte de ese Hex él no puede vivir fuera de ese Hex porque realmente él no existe y aquí Wiccan demuestra sus poderes por primera vez algo curioso es que sus poderes son azules pero también los cómics lo son pero lo curioso es que eventualmente en los próximos episodios vamos a ver por qué son azules y es que su poder es mágico no es este poder de caos como verdad como el de como el de Wanda y que hace Wanda para salvar a Vision verdad expande el Hex y aquí vemos básicamente una versión de No More Mutants en donde ella utiliza su poder y expande más allá de la frontera de Westview y todo el que está en ese radio en donde ella hace eso básicamente se vuelve parte de el show y con eso pasamos a episodio 7 Breaking the Wall que es una referencia a Modern Family y aquí vemos a una Wanda deprimida a una Wanda que está acostada todavía disfrazada después se levanta y no quiere hacer básicamente nada y tenemos este elemento tanto como de Modern Family este estilo de sitcom moderno en donde de momento cortamos a entrevistas con los personajes bien The Office también Vision libera a Darcy tanto físicamente como verdad como de de las canas mentales que le puso Wanda y ellos empiezan a guiar para para ir a la casa de Vision y Wanda y es bien cool porque a veces cortamos a Vision sentado y eventualmente Vision dice como que yo estoy haciendo y decide irse este por otro lado Mónica y y el agente Wu conocemos al famoso ingeniero que mencionaron que una de las teorías era que iba a ser uno de los cuatro fantásticos no sabían si Sue Storm o Richard Fritz o Ben Green incluso no nadie cero para nada eso para mí fue una pérdida de oportunidad pero ella intenta entrar con este vehículo falla el vehículo el vehículo no logra entrar así que ella decide entrar a pesar de que sabemos que esto es potencialmente mortal para ella termina entrando y obviamente esto es una serie de sencillos así que no va a ser potencialmente mortal para ella como tal básicamente aquí es que ella obtiene sus poderes y sus poderes son yo no lo entiendo bien Ángeles que sabe más de Marvel que yo pero sus poderes tienen que ver con la luz ella puede ver la luz violeta ella puede ver diferentes aspectos de la luz y controla diferentes aspectos de la luz esto eventualmente le permite volar en base a lo que vi en The Marvel ella llega a ir a donde Wanda y se enfrenta a ella no se enfrenta porque Mónica no está tratando de pelear Mónica lo que está tratando de ayudarla ella entiende el dolor que tiene Wanda uno de los aspectos interesantes de este episodio es que como vemos a una Wanda deprimida pues hay un paso más a la aceptación de lo que de lo que está pasando en esta serie y eso para mí es mega mega positivo uno de los aspectos positivos de este episodio que seguimos es una serie que se enfoca mucho en sus en sus personajes en el personaje de Wanda en el tema que toca del luto del grief una serie que que logra hacer mucho para este personaje lo cual es una pena es una pena Martín hizo este episodio completo solo abrón estoy molesto contigo estoy molesto porque quiero hablar contigo de ciertas cosas que no he podido hablar obviamente lo seguí el episodio estoy en el episodio 7 gente le pidió disculpas pero tampoco el internet me acabo de percatar que cuando compras una computadora barata no tiene mucha memoria después de un momento la computadora no deja de funcionar porque no tiene la memoria para hacer las cosas que debes hacer me puse a borrar mil porquerías y cosas que tenía del trabajo porque la computadora era el trabajo y aquí estamos yo también necesito una computadora nueva pero entre las cosas que hablé este va a ser el podcast del mundo yo pensaba que esto iba a ser yo sentarme simplemente de esto no voy a tener que editarlo un cojón este entre las cosas que hablé obviamente hablé de Peter Evans Evans Peters como Quicksilver eventualmente en la serie explica que fue Agatha quien lo puso pero como esto lo veíamos semanalmente o sea la gente estaba loca porque obviamente lees el Quicksilver de las películas de X-Men aunque la serie te contestó por qué él está y la misma serie hace el trabajo de decirte esto es un recast porque vimos a Aaron Taylor Johnson como Quicksilver y flashback de él y la misma Wanda le dice como que tú no te pareces y él le dice porque cambia tu acento y tenemos este chiste del acento sobre eso canónicamente logran arreglar muchas cosas para en mi mente sigue pasando como los nenes en otro universo están los nenes pues de cierta forma Agatha escogió a este actor ¿verdad? a este personaje porque en otro universo él es Quicksilver aunque fuera de manera inconsciente este también hablé de obviamente este el episodio después vamos al episodio de Halloween que es basado en Malcolm in the Middle y hablé de los trajes hablé de los trajes hablé de las referencias de Kikas hablé de esto hablé de Mónica que está mutando a nivel molecular porque ha pasado dos veces por el Hex y mi pregunta es ella no es la única persona que pasó dos veces por el Hex todos los que están en Westview digo no todos porque después Wanda absorbió los poderes pero hubo un par de personas que esto ¿verdad? pasaron por el Hex so quizás no estaba al nivel de Mónica en esa mutación pero de cierta forma eso tiene que haber afectado porque recuerden que el poder de Wanda viene de una piedra del infinito y esto es una radiación de cierta forma Mónica quizás es la más evidente porque pasó tres veces por el Hex pero hay otras personas que han pasado y mi pregunta es ¿esto va a ser como que hay muchas personas que van a morir por el Hex estilo el personaje de Natalie Portman porque estuvo en contacto con una piedra del infinito y pues eventualmente desapareció como cáncer pero hay un porciento un punto cinco porciento de personas que van a mutar con poderes eventualmente esto hubiera sido una buena base para establecer cierta mutación dentro de la población del mundo y quizás tirar unos X-Men dentro del MCU yo pienso que a mí tal vez entendemos que Mónica pasó tres veces y gente pues claramente pues que pasó más de una vez vamos a decirle que pasaron dos veces porque Mónica pasó dos veces de entrada y una de salida mucha gente pasó una vez de entrada una de salida no yo creo que la mayoría pasó más que una vez y Mónica es la última porque después cuando Wanda absorbe el Hex es como que la empieza a absorber ella pero después cuando al final lo cierra la gente tuvo que haber pasado todos los que estaban en Westview a menos que ya estuvieran fuera de Westview la gente que escapó que hayan salido cuando ya abrió la puerta puede ser pero maybe tal vez la mente de Wanda no está en el mismo nivel de cuando o sea de tratar de proteger el Hex porque vamos a pensar que el Hex hace una cambio de mutación porque como Wanda todo lo que pasa hace transmutación todo lo que pasa el Hex hace una transmutación maybe cuando ya lo está cerrando no está pensando en transmutación sino está eliminando el Hex eso maybe no es lo mismo que pasar por el Hex puede ser eso podemos pensar que eso puede ser pero una de las cosas interesantes que yo encontré sobre esta serie es que al comienzo o sea muy temprano durante el desarrollo los escritores querían usarlo Inhumans como en la serie no sé porque querían usar el Terrigen que es lo que le da los poderes a los Inhumans porque claramente Fox ¿verdad? habían cosas que Fox tenía como Sword y esa era la base inicial que hubiera sido esa serie muy diferente pues no sé ellos realmente querían que Aaron Taylor Johnson llegue a regresar al papel para crear más este drama de que esto es una creación falsa ella lo está trayendo realmente eso yo encuentro bien interesante la idea del Hex y las mutaciones porque no sé si eso es un poco de la base de lo que era la transmutación lógicamente el Terrigen hace exactamente eso mismo eso que era eso es interesante la pregunta esta gente si pasó por el Hex en qué os afectó esto es los afectó de una manera a largo plazo o no los afectó lamentablemente creo que esta es una de las cosas que a mí me gustaría que hubieran cómic del MCU contando historias alternas o haciendo tie-in lamentablemente esto es algo que probablemente nunca vamos a explorar dentro del MCU lo cual es una pena para mí a menos que se hable en Agatha pero lo cual es una pena para mí que no se haga porque esta serie hizo tantas cosas bien y abrió tantas posibilidades tantas puertas que me apena otra de las cosas que mencioné verdad fue el el anuncio de este episodio que nosotros tuvimos al animador a Quique Rivera en el episodio 89 tuvimos el privilegio de hablar con él y explorar eso hablé de las películas y las referencias específicamente obviamente Parent Traps pues es de gemelos y de Incredibles pues es de una familia con poderes cosa que vemos casi bit by bit las poses verdad de los Incredibles en esta imagen un montón a mí esto lo imagino yo estuve mucho tiempo afuera yo te iba a decir páralo y empezamos otra vez o sea no desde el estilo pero si no desde el momento en que pasó todo y de ahí arrancar otra vez y de ahí editar o sea que no tuvieras que hicieras un mesh ahí con una foto y we're good pero nada que no funcionaba ahora estamos pienso déjame no cagarlo un poquito de información un poquito de tiempo a long time con Mateo ah no puedo cantar esa canción ahora estoy seco la materia está que no puede va a tener que hablar yo solo de que estábamos en el episodio 7 no en el 6 todavía en el de no en el de Modern Fam no estamos ah estamos en el de Halloween sí déjame darle para atrás entonces hombre estoy un poquito adelantado tenemos la conversación mencione que cuando yo habla la tarea que tú dices eso de que esos short stories yo quisiera una de las cosas que me creó mucha curiosidad en esta serie particularmente es que yo quisiera una serie dramática de que pasó esos 5 años porque el trauma que tiene Hayward esos 5 años en una sola escena cuando él dice ustedes no estuvieron no tuvieron que sobrevivir siente bien pesado el delivery del actor es muy bueno en ese momento y tú dices que rayos pasó en 5 años o sea había un luto grande que la tierra no se movió era como la pandemia ¿qué pasó? porque o sea él su nivel de no se siente que él está trying to look for power no se siente que él lo que quiere en ese momento cuando él dice usted no estuvieron aquí hace 5 años I mean he's an asshole podemos decir que es un asshole pero no se siente así cuando y creo que es este mismo episodio en el episodio 6 que él dice no puede ser no puede ser gente no puede ser que vaya a ir otra vez porque yo creo no sé si fue en este episodio pero no lo mencioné nada de él básicamente él nos enseña o da a entender que Wanda se robó el cuerpo de Vision lo cual después descubrimos que no fue así también él está engañando vemos diferentes niveles de trucos de magia y de no transformaciones ¿sabes? deceptions cuando ¿verdad? que lo vimos también en el episodio 2 esta serie trata mucho de eso de la verdad detrás de la verdad la verdadera verdad o sea la imagen versus la apariencia y específicamente en este episodio cuando tenemos la conversación entre ellos tenemos varias pero esta conversación en particular que es básicamente que sabemos que es Agatha pero él está diciendo como que estoy sorprendido de hecho yo te juzgo de hecho estoy sorprendido que solamente hiciste esto pero ¿cómo lo hiciste? él sigue preguntándole y aquí tenemos toda esta parte de los acentos tenemos el jumpscare porque es un jumpscare es un mega jumpscare este que hay love it tenemos después a Vision viendo a la gente glitchando haciendo los mismos movimientos vemos a Agatha que después descubrimos que ella está consciente pero Agatha la primera que le dice a Vision como que tú estás muerta tú estás aquí vemos a Vision intentando salir vamos a preguntar ¿estamos todos muertos? ¿el por qué? porque y aquí es donde creo que claramente vemos los poderes del nene por primera vez de Wiccan o sea vemos esa habilidad no la habíamos visto lo habíamos visto porque ese hermano se lo lleva todo el tiempo y en este momento él como que siente algo y estira la mano por completo y detiene a su hermano y el hermano ¡cool! todo un Pietro de la vida que también hace sentido que el hermano desarrollara los poderes primeros de rapidez porque digo y también vemos la conexión específicamente de Wiccan con Vision de la familia como todos están pero él está más conectado a su padre que Wanda Wanda lo siente una vez él le dice y vemos esta escena en donde Darcy está tratando de ayudarlo pero realmente no es que hace mucho dicen porque ayudenlo y vemos este Vision que realmente no puede salir del Hex porque él no es parte del mundo él solamente puede existir dentro del Hex y lo cual es una escena bien poderosa y terminamos el episodio con no y su seriedad y él no y hace y boom explota la muchachita le sale la roja por todos lados y expande 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 el Hex además hasta lo más que puede y esa escena es bien remanente de Mutant No More de House of M que de hecho yo después de ver la serie empecé a ver videos de Comhistorian y dos días después anunciaron que murió en un accidente así que Fresh in Peace voy a ver aquí 10 segundos de luto para Comhistorian que básicamente era mi fuente de cuando yo quería aprender de un cómic él hacía unos resúmenes bien cabrones así que mucha fortaleza para su familia y todos los fanáticos que lo siguen se hanh más que ni 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 Eh ni ni Gracias. Entendí, te entiendo. Después, esto. Ella sale en el episodio pasado, ella sale en el episodio 5, ella sale en el Hex. Y tenemos esta escena que bien... A mí me recordó la escena de X-Men, de Magneto. No sé si cuando la viste pensaste en esa escena. Yo creo que cuando nosotros la vimos por primera vez, la discutimos en el podcast, también la mencionamos. I mean, yes, con las pistolas. Cuando cambia todo el mundo que las pistolas se viran. A mí me recordó mucho ya después, o sea, de haber visto parte del MCU, me hace pensar mucho en la Wanda de Multiverse of Madness. Porque es la Wanda que está fully on in that mind. Y todavía nosotros como fanáticos, yo te sigo cortando aquí como un doco. Mira, al principio yo siento que realmente a Wanda todos la tenemos en el corazón. Ah, no, ella no puede ser mala. Ay, yo la entiendo. Ay, no, 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 no. Pero después de haber visto Multiverse, ver la barata y dice, I mean, she was there. Ella ya estaba en ese nivel de... O sea, no maldad, no podemos decir que maldad, pero ya ese nivel de... de locura, vamos a ponerlo a decir. O sea, ella ya estaba en ese lugar. So, es bien interesante. Y fue lo primero que pensé. Yo decía, Contra, esta es la misma Wanda de Multiverse. No lo capté. Pero esta es la misma Wanda de Multiverse. La que realmente hace lo que sea por defender lo suyo. Pero yo siento que es más magneto porque en Multiverse, pues el Darkhold como que la corrompe. O sea, esa influencia externa de esta entidad que es el Darkhold. Es como el anillo de Multiverse. Tengo una pregunta exactamente sobre él. Ajá. Pero creo... No sé si la quieres dejar para el episodio final o la trago ahora, pero la puedo tirar a la mismita porque lo escribí, papi, porque ustedes no se creen que yo vengo aquí como un loco a la vida. Yo vengo preparado. Lo que pasa es que Matiel no me deja. Matiel se pone ahí a tirar balas y pues yo no tengo que contestar las balas de Matiel. Pero... ¿La quieres un bala ahora? Pero yo... La pregunta mía es ¿Cuán corrompida está Agatha por el Darkhold? Esa es una buena pregunta. Porque vemos que básicamente está el mismo... Lo que pasa con Agatha es que yo siento que Agatha tiene más control por su mismo estudio mientras que Wanda es un talento natural. Igual que... O sea, podemos pensar que... Lógicamente Agatha tiene los dos negros. Sí. Ella está tocador... Pero la pregunta es ¿Ella está llenándose de magia del Darkhold o es que ella está mirando el Darkhold para información, eh? Esa es una pregunta que me hice porque entonces tendríamos que entender cuán diferente si se fuera a tocar el tema. Porque es que una de las cosas yo siempre... O sea, yo siempre he escuchado que nada se pone... Bueno, en Marvel puede pasar, pero... Que nada se pone en una serie visual. O sea, en nada visual se pone en una serie porque sí. Porque sí. Y una de las cosas que me pericate ahora lógicamente con el conocimiento que tengo tal vez de Marvel un poquito más adelante es que los dedos de Agatha están completamente negros casi hasta llegarle a la mano, casi. Que es uno de los síntomas que movimos con el Darkhold con Wanda y el Darkhold cuando lo vimos en Doctor Strange. Correcto. Entonces mi pregunta era ¿Cuán corrompida... O sea, ¿Cuán real es esta Agatha o es que ella como consume poder está consumiendo el Darkhold por decirlo de una manera pero no le está afectando como a los otros Magic Practitioners? Yo pienso que no le está afectando porque como ella también le absorbe los poderes lo hemos visto que obviamente hablando de absorber poderes podemos hablar de modo y como lo desperdiciaron en... ¿Verdad? También a Wichita de Legiford en Doctor Strange en Multiverse Madness pero que veíamos ese mismo concepto de absorber poderes sabemos que eso es algo que hacen los hechiceros y quizás podemos hablar de eso un poquito más en... ¿Verdad? En el episodio... Cuando estemos hablando del episodio 8 y 9 pero... Yo pienso que Agatha estaba en total control yo no pienso que... Que el... Darkhold corrompe a Agatha al mismo nivel que lo ha corrompido ni a Doctor Strange ni a Wanda ¿Por qué? Porque... Tú no puedes hacer más malo a una persona que ya tiene maldad O sea... Correcto Pero a la misma vez yo siento que Agatha tampoco es un personaje fully bad I mean ella hace cosas malas pero I mean I think es más ella en su quest for power Power sí Ella lo que le gusta es el poder el no sentir porque eso es lo que ella quiere literalmente lo que ella quiere es poder ella se lo dice aunque es una mentira después ella le confiesa que es una mentira pero o sea en ese quest de poder es lo que vemos Agatha todo el tiempo este que también tengo vamos al episodio porque vamos a seguir porque las preguntas que tengo ahora mismo todas son de esos episodios so no me quiero adelantar vamos por ahí ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Estoy añadiendo imágenes mientras borro otra ¿Qué más sustento? Yo me estoy está viendo un fantasma gente córra todo el mundo apague sus computadoras Run people vamos para el otro episodio estamos en episodio 7 que es The Modern Family lo mencioné que vemos a una Wanda deprimida so seguimos viendo al personaje en su proceso de aceptación ¿verdad? y de superación del trauma de cierta forma en donde primero la vimos en el episodio 5 diciéndole a los niños como que el grief es parte de la vida que es básicamente ella hablándose ella misma después vemos en episodio 8 ella teniendo que enfrentar los otros aspectos de su grief a Vision totalmente yéndose en contra de ella saliendo del hex a la gente reaccionando ya episodio 6 la gente no es solamente Vision el que le está diciendo como que la gente está haciéndole como que ella está perdiendo el control de de todos los personajes y la gente como que todo constantemente le está haciendo referencia a que están en control de ella que ella los mantiene en control y cuando episodio 7 vemos a una Wanda deprimida que está en la cama que todavía sigue vestida de Halloween Agnes se lleva a los nenes una de las cosas cool es que cuando Wiccan nuevamente el psíquico está con Agnes le dice que le gusta ese lugar porque hay silencio eso y me tengo una notación aquí es que estamos tan conectados guachi guau más bien te amo bebé te amo yo había puesto aquí en una de las notas es interesante como es que le dice a Agatha que le gusta donde está dando una idea de que veremos esto me hace pensar en Agatha en la serie porque lógicamente es él o es una versión de él porque vamos a ser sinceros sabemos que el personaje de Wiccan no es el mismo nene es una reencarnación del nene en este caso él es Maximus el otro es Kaplan pero es interesante como es el que lo dice de que como que no te siento y es como este no que uno que Agatha es muy buena escondiendo su su poder porque verdad o cerrando su mente que nos enteramos al final en el próximo episodio pero es como tú dices tú captas esta idea de que su poder captura más que captura a su mamá su poder es mucho más claro aunque él es una construcción de Wanda es más claro tiene la mente mucho más clara que la de su mamá que está completamente mesh con mil cosas pasándole mil pensamientos a la vez que en este mismo episodio cuando el productor le pregunta sientes que te lo mereces es again es otro one liner de una pregunta que tal vez mucha gente en el luto se hace yo me lo merecía era bien interesante porque lógicamente esto te hace ver exactamente dónde está la mente de Wanda porque aunque Agatha realmente es la que está controlando esa parte viene también un poquito de la mente de Wanda cómo ella se está sintiendo con esto I mean ya en estos episodios la cosa se pone intensa si tú si tú estabas en luto reciente esta serie te puede dar un golpe bastante pesado porque realmente toca el tema de una manera pero sí pero Matías siguiendo lo tuyo me encanta esa escena esa escena está durísima otra de las escenas que me gusta un montón un montón es que en este episodio Darcy está en un circo como un personaje Vision la libera y eventualmente los vemos ellos tratando de llegar a la casa de WandaVision y como está inspirado en Modern Family y en The Office pues tenemos este elemento en donde de momento es como medio documental y Vision de momento está en una silla hablando y diciendo y llega un punto en donde Vision dice como ¿qué yo estoy haciendo? y se va y entonces hay que ver a este bicho romper este ciclo en donde todavía Wanda la está controlando y lo vemos irse mientras tanto Mónica intenta entrar con el aparato la ingeniera y otra de las cosas que quería hablar contigo es que como esta serie fue semanal eso se prestó para muchas especulaciones cuando nos mencionaron al ingeniero espacial que iba a ayudar a Mónica estábamos como que puede ser Sue Storm puede ser Richard ¿quién va a ser? yo siento yo siento que había un plan diferente con ese tema ok yo siento que la información que tenemos de los cambios que sufrió la serie particularmente yo siento que el tema del ingeniero era un tema que tal vez porque tú no dices ese tipo de cosas como que I know someone y te tomas el momento de llevarla al celular yo siento que había un plan particularmente con esto que no se dio o tal vez no pudieron hacer y tuvieron que detenerse ahí porque lo siento porque muchos sabemos si hemos leído tal vez los back o los trivias sobre esto que Doctor Strange se está tratando los libros originales hacen que Doctor Strange se esté tratando de comunicar con ella a través de los anuncios todos los anuncios es Doctor Strange tratando de pull in y en el último anuncio que hablamos del Nexus Pio el farmacéutico que sale se supone que fuera Doctor Strange tratando de hablar con Wanda porque se hubiera sido tan bueno porque lo traigo a la conversación porque aunque yo sé que Agatha es una bruja de mucho poder porque lleva años años trabajando Agatha claramente dice yo sentí el poder yo vine porque yo sentí cuando pasó o sea el pic de magia yo lo sentí donde estaba y tuve que venir tú no me vas a decir a mí que el Sorcerer Supreme no sintió el pic de magia bueno técnicamente el Sorcerer Supreme eso es verdad pero fíjate como Madir me destruyó la burbuja no el más poderoso de los Sorcerers exacto de los Sorcerers el más poderoso y tal vez Juan puede ser pero tú me vas a decir que o sea o no es la misma magia vamos a decir o no es el mismo tipo de magia pero es que no o sea lo mismo hasta ahora yo entiendo que esta idea de Sorcerer Strange se hubiera tenido que lo hubieran dejado particularmente porque te hace ver a Sorcerer Strange como un un bobolón de la vida porque si Agatha sintió el poder no importa dónde estaba que el problema es que está en la serie el problema de esto es que Agatha lo dice para mí el problema está en que si hubieras quitado esa frase en la serie maybe tú podías entender que ya sintió la bruja pero sí aunque que Agatha lo diga para mí amplifica más el problema y este esta serie hace muchas cosas bien esta es una de las que hace más no integrar ese aspecto del MCU ya establecido que la hechicería y la magia Doctor Strange sí se había dicho que iba a salir originalmente estaba puesto para salir Doctor Strange debió salir en esta serie eso hubiera además de eliminado es todo todo esto que tú estás hablando que tienes toda la razón lo hubiera eliminado porque salió ah pues tú dices ah es Doctor Strange quien ha estado haciendo los anuncios y se ha tratado de contactar con Wanda durante todos los demás episodios lo cual hace que que hagan sentido porque muchos de estos anuncios están relacionados con lo que está pasando y con el luto cada vez son más relacionados con el luto ya la farmacia es como que ese anuncio de la farmacia es como que ah tómate esto para no sentirte mal y no solo eso te hace ver entonces que Doctor Strange no es un mago cualquiera tiene la habilidad de penetrar el hechizo de Wanda y aunque no puede entrar puede sí comunicar a través de algo que son los anuncios porque lógicamente está enviándole Wanda sabe lo que está pasando en sus ex eso te hace también decir ok wow es un sorcerer poderoso no puede corromper completamente pero puede entrar a la magia que está haciendo ella claramente esto hubiera destruido por completo la primera parte de Multiverse pero lo hubiera reescrito yo no creo que hubiera sido tan difícil tú crees que hubiera sido mejor una Multiverse donde Doctor Strange desde el principio supiera que Wanda o sea o tú crees que hubiera sido un shake off en el hombro porque lógicamente pues él dice pues esta luto hizo algo que pues una cosa normal o sea una cosa pequeña no yo hubiera este personaje y perdón que te truco porque te estoy tratando de hablar más de lo que pueda porque tú te mataste ahorita pero más este personaje que sabemos gracias a What If sabemos que Doctor Strange es capaz de lo que sea si lo dejas por salvar a Christine Palmer so hubiera sido esto una buena forma de o sea poner como digo de poner a Doctor Strange en una posición donde lo podamos ver tal vez como en un villano en un futuro por el simple hecho de que es capaz de hacer lo que sea por Christine Palmer como lo hemos visto en What If y me piensas tuviera sido la puerta de entrada para eso sí y más allá de eso y obviamente cuando veamos Multiversum Madness pues podremos capitalizar y abundar más en esto pero más allá en esto muestra un historial entre Doctor Strange y Wanda que nunca habíamos visto los estableces poner la primera semilla y hubieras catapultado a Multiversum Madness a algo incluso a ese a ese evento inevitable de este tren que no para contra este objeto que no se mueve porque ya lo estableciste entonces te eliminas de cierta forma el trabajo de tener que decir en Doctor Strange en Multiversum Madness como que ah teniendo que establecer desde cero hubiera hecho simplemente que lo hubiera parecido en ese último anuncio uno o sea el episodio los ratings por las nubes la gente hablando la expectativa de Doctor Strange claro que hubiera excepcional al fin del día sí pero ella establecía y es la misma premisa que tú me estás dando como tú me vas a decir que el former Sorcerer Supreme o sea en Marvel uno de los Sorcerer Supremes con más poder o sea por encima de mucha gente correcto tú me vas a decir que Doctor Strange no hizo absolutamente nada con el Hex nada eso estuvo semanas por lo menos una semana no solo eso tú puedes entender que un o sea es como que tú puedes darle la excusa a superhéroes de Marvel Capitán América tú puedes dar excusa para ellos porque esto es algo que ellos no tienen que saber o sea esta información solamente la sabía tal vez el FBI esa gente interna pero estamos hablando de alguien que sí o sea que es un mago es un Sorcerer y es de los mejores que hay no sintió y mi problema y vuelvo a te digo mi problema yace en que si Agatha no lo hubiera dicho no hubiera dicho esa frase de que I feel the surge of power I feel the spike si ya lo está sintiendo porque él no lo puede sentir o won como mencionaste porque esto es caos magic no todo el mundo la siente pero tienes que explicar un poco más me tienes que dar un poco más del detalle de que esto es caos magic pero es magia es que Agatha tampoco utiliza caos magic esa es la cosa la magia que usa es diferente y sabemos que vienen de un mismo lugar porque al final del día en multivirus también está el Dark Hole o la versión buena de Dark Hole este no esa es una de las cosas en donde esta serie falla y es en tienes tantos elementos del MCU con los que conectas también y de momento dejaste el más obvio y tienes tantos notes de ah incluso trajiste a a Evan Peters para como Wicksilver del universo de Fox y después dijiste que era este Ralph Bonner cool está bien el chistecito medio pendejo pero tú me estás diciendo que sabemos que ese es el nombre que no sé tampoco con qué motivo hicieron esta parte porque sabemos ¿verdad? por el el famoso Sin que el testigo de 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 Randall Park el testigo el testigo de 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 es Ralph lógicamente si lo metiste en este pueblo con ese nombre es porque le diste una identidad nueva so no sé cuál era el motivo yo pienso que había unos planes que nos dieron mucho fruto yo estoy súper pegado ahora mismo yo siento así gente close up look at this look at this look at this skin yo siento que había unos planes que nos dieron fruto y tuvieron que acoplar todo cuando perdieron a Aaron Taylor que era lo que querían yo siento que ahí como que qué hacemos cómo lo trabajamos ok va a ser el chiste de 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 del Fox pero le pongo Ralph Bonner I think hay estas estas son las cosas de la serie que a mí me molestaron en base a que tengo conocimiento de todo lo que pasó y tenía mucho de donde poder jalar y creo que eso a mí me yo yo pienso que ellos lo lo manejaron ok si no tiene a Aaron la segunda mejoración es Peter o sea incluso quizás mejor opción que Aaron porque el quick silver de Fox y es un quick silver que es más querido que el del MCU porque sus escenas son más memorables y también y tocamos el tema del multiple porque estamos en el multiversal so toda la especulación que había en esta serie es me he visto que el universo ya está trayendo los poderes porque sabemos que los seres supreme absorben poderes de otros universos verdad absorben poderes de diferentes partes so como que estableciste esto y después cortaste mencionaste al ingeniero mira mejor no me enseñe a un ingeniero traeme a uno de los de estos y dice ah este Richards nos mandó o menciona tira un easter tira un nombre tira cualquier cosa que lo acerque ingeniero espacial tú piensas yo pienso en espacio en el MCU y en Marvel mejor dicho y pienso en Fantastic Four yo no pienso en Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy eso de vamos a empezar porque Guardians of the Galaxy son superhéroes de clase C y las películas es lo que los verdad cambió eso ¿por qué? porque James Gunn básicamente hizo una película de James Gunn con estos personajes como nadie los conoce pues él hizo su su película so el MCU esta serie con lo buena que es con para mí sigue siendo la mejor serie con todas las cosas buenas que hizo tiene estos pequeños elementos que les restan poco a poco y que la alejan de la grandeza la la alejan de de que puede ser algo un 10 de 10 yo siento que el mayor problema está en que lógicamente hay demasiado en el plato el punto donde el MCU tiene tanto y la idea está pero yo siento que tú no puedes si tú tienes unos planes con una idea básica tienes que tratar de establecerla desde el principio este que lógicamente vamos a hablar de esto un poquito adelante yo tengo una idea de donde el MCU quiere ir particularmente ahora mismo con todos los proyectos que puede ser que no pase pero siento que pensando en ello un poco siento que esa es la ruta pero a la misma vez siento que o sea con todo lo que sabemos particularmente de esta serie esta serie sufre unos cambios y unas cosas se quedaron y esas cosas que se quedaron particularmente siento que o las ejecutaron de una forma que no debían o no lo trabajaron completamente para mí lo de Doctor Strange es una de las cosas porque eso le quita poder le quita porque hello perdón Doctor Strange como que no este no sé esa partecita pero el episodio al final es un buen episodio particularmente termina revelándolo porque yo creo que este episodio donde se revela que Agatha es la mala o no la mala sino la que realmente ha controlado parte de muchas de las cosas que hemos visto con la mejor canción ever ya mismo eso un momentito voy a hablar de esta escena en donde Mónica vuelve a entrar vuelve a entrar aquí es que tiene sus poderes cuando tú estabas mencionando que básicamente sus poderes tienen que ver con luz también has dado a son bien parecidos no parecidos sino que tiene que ver con luz ella puede ver los diferentes aspectos de la luz están todos atados a los de Captain Marvel y a los de Miss Marvel Miss Marvel puede crear puede crear luz particularmente puede crear de la luz puede crear una solidez ella puede leer ver la luz que puede realmente ver de donde o sea puede ver la energía en diferentes cosas y Captain Marvel Carol pues creo que la controla tiene habilidad de poder controlar al nivel de poder disparar con ella que es interesante porque lo interesante de esto es que Miss Marvel Captain Marvel y en un momento dado Photon lo que se conoce como Photon Monica Rambeau llega a llevar el nombre eso es bien interesante porque lo que hacen es que de una manera u otra hacen un link con las tres para que todas sean parte de y te lleva un poco a The Marvel a lo que va a ser The Marvel en un momento todas tienen un link pero antes de que tú digas algo esas esa toma esa escena de ella adquiriendo poderes sos a mí como se te pagan los cuerpos las diferentes Mónicas y yo tú sabes lo que para mí y entiendo que no salió porque las Mónicas que estamos viendo son las diferentes versiones en One Vision en este en este sitcom pero para mí lo único que hubiera elevado esto es que hubiéramos visto las tres chiquitas también en ese en ese elemento fuma Mónica estamos escuchando estamos escuchando a Captain Marvel hablar en ese momento si no me equivoco sí escuchamos que dice Captain Trouble so hubiera sido bonito como que ver todo ese el espectrum porque es un espectrum de luz de lo que es Mónica como una persona y todo cae en un mismo lugar pero a mí está bien hecho o sea hay momentos en el CGI que tú dices oh y se le ve un poco pero en ese momento particularmente yo siento que está bastante bien hecho y creo que me gustó a ver me gustó un montón también la secuencia es como que lo mismo 9 de 10 esa secuencia que lo pudo haber hecho mejor para mí hubiera sido añadir a la Mónica chiquita para entonces contar la historia completa de Mónica porque ya estamos escuchándola pero si nos me estás dando ese espectro de luz pero entiendo que la decisión después en particular porque realmente es es Wanda Vision lo que está haciendo y después ella tiene que volverse una para lograr pasar la barrera Agatha se lleva a Wanda para su casa eventualmente vamos al sótano en donde se revela que Agatha es una bruja vemos vemos la canción Agatha All Alone vemos que ella la productora la directora la que ha manejado la que trajo a Ralph Bonner básicamente Master of Puppet y obviamente pues su canción seguiendo con los sitcoms esta referencia a los Monsters y a Family Adam este estilo horror o gótico pero realmente cómico y eso es lo que a mí me va a entender que Agatha no es 100% mala pero entonces mató a Sparky cabrón y yo maté a Sparky también entonces como te justificas es lo que tú dices el tono de la música lo importante que es la música literalmente el tono Monster Adam's Family de hacer que me vi un personaje que es macabro pero está en lo gris está en la esta versión tan gris que es bien interesante again puede ser que para ti la muerte de Sparky es a kill off that's it she's a villain es la peor si la muerte de Sparky para mí es too much no le tengas miedo si te hubieran matado a Sparky él sabe tú matar a un animal específicamente en televisión en cine ahora automáticamente tú eres la peor persona no existe Sparky no existe tú no sabes eso yo siento que Sparky existía Sparky es una creación de lo más seguro de los nenes tú dices I mean no sabemos de Sparky solamente vimos Sparky al frente de los nenes so maybe tú dices yo no sé yo siento que que Agatha es mala cuando tú tienes que tienes que justificar yo quiero un cómic de Sparky Sparky he's dead este no pero yo creo que en parte ahora en Independence Day los perros se salvaron Independence Day los perros se salvaron todo el mundo murió con la explosión el perro se salvó cuando tú matas a un animal tú eres verdad es como quién es más malo Voldemort o Umbridge Umbridge no importa Voldemort puede matar a un hombre tú vas a considerar siempre a Umbridge más mala por todas las cosas que hace contra las diferentes criaturas porque es racista contra las criaturas tú le coges odio a Agatha por matar a Sparky pero llegamos al penúltimo episodio el penúltimo episodio este please stand by mi gente welcome welcome to the emotional fucking roller coaster que es este maldito episodio este episodio tú lloras yo no sé yo sentí todo en este episodio más bien este este episodio o el último que empieza con Agatha creo que este episodio es en este que va a 1693 que para los que no tienen conocimiento van aquí informándole para ustedes es el año en que acaban los Salem Witch Trials so vemos a Agatha aquí y no tengo imágenes pero vemos a Agatha aquí que su joven este la básicamente la está tratando de eliminar su joven y esa es su mamá yo pienso que es su mamá si es su mamá ella se lo dice este vemos que su mamá también es una bruja bien poderosa porque le sale una corona ella es la líder de ese joven si es como es como pensar que realmente es como que o sea o la bruja más poderosa en ese momento exacto y obviamente la están tratando de matar porque ella leyó el Dark Hole y ella no estaba lista para eso ella es muy joven pero eventualmente ella absorbe los poderes igual esta serie una de las cosas que me gusta de esta serie es como tiene diferentes tonos tiene diferentes capas y esta es una escena aunque está hecho PG-13 con elementos de horror verdad esto al final termina muerto ella absorbe todos los poderes de las brujas vemos que el poder de las brujas es azul vemos que el poder de Agatha es violeta lo cual no sabemos si es por el Dark Hole yo entiendo que sí el poder de Strange ¿de qué colores? amarillo el poder de los hechiceros como amarillo yo creo que esto es una de las cosas que no ha tocado Barber y que debería tocar ya ¿qué son los colores en la magia? o sea what are they? yo sé que ¿qué significan los colores? entiendo que debe ser como algún tipo de radiación porque obviamente cuando él tiene el ojo de Agamotto pues el violete es verde pero es porque la piedra es de donde sale el poder del buco del tiempo ¿verdad? del tiempo ¿qué significan los poderes? los poderes tendrán que ver con las piedras si eso es lo que te iba a decir porque con las piedras básicamente Captain Marvel y Wanda si las piedras fueron los papás entonces las hijas son ellas dos y entonces ahora tenemos a Mónica y y a Miss Marvel por algún tipo de razón y quizás los de estos de Shang-Chi como estos remanentes de las piedras y y yo siento que eso debería ser algo más importante en el MCU de lo que se ha mostrado ahora mismo yo pienso que específicamente Captain Marvel y Wanda debieron ser como que este elemento bien importante que nos trajera Galactus eventualmente o que nos trajera verdad a un ente de poder porque las piedras fue el centro totalmente como que Thanos necesita las piedras y Thanos estaba fuerte en un cojones solo pero Thanos necesita las piedras para ¿qué pasa si hacemos de Galactus un héroe en el MCU? ¿qué pasa si Arichem quiere venir a la Tierra después de en Eternals 2 si es que todavía existe y Galactus defiende la Tierra? yo no sé no creo que deberían irse por ahí pero ¿qué pasaría? a mí pero ¿quién va a pegar contra Arichem? lo que pasa es que tú no puedes tú no puedes tirar a un villano tan oscuro así porque sí a por más fuerte que sea porque la gente no lo va a reconocer la gente sabe la gente sabe va a saber quién más Galactus y realmente el MCU lo que necesita ahora es un thread grande porque yo no sabía quién era Khan pero yo sabía quién era Galactus yo siempre pensé que iba a ser Galactus el próximo gran villano del MCU y lo pusieron a Khan porque narrativamente hacía sentido pero con todo lo que ha pasado en el lencillo fuera del lencillo detrás de cámara pues obviamente tienes que ¿sabes? Course Correction y rápido vamos a salir de esto que ya establecimos para entonces establecer a estos nuevos villanos y quizás establecerlo en diferentes niveles Street Lever War Lever Galaxy Lever Universe Lever o Multiverse Lever eso no sabría decirte ahí porque no es mi área de expertise pero episodio 8 es el episodio en donde vemos el trauma de Wanda conectado a muchas cosas tú lo habías mencionado en el episodio pasado la de esto la tostadora que tiene la luz roja una referencia a la bomba de Stark obviamente al ver la bomba de los Stark pues sabemos porque los hermanos pues estaban en contra de Tony y pues Agatha para que Wanda recupera a sus hijos la hace enfrentarse a su trauma pero es para ella tratar de entender cómo Wanda es capaz de hacer tanta magia de un solo golpe de un solo golpe cuando entiende que hay transmusión que es lógicamente cambiar materia y ahí el control mind control pero ese nivel tan alto en autopilot como ella le dice magia en autopilot es casi imposible eso ya le inter pero ahora que tú dices lo de Stark maldita sea ese Jumper ese es el peor Jumper que tiene esa jodida serie a mí yo sabía que iba a pasar y yo como que era brinqué como un pendejo cuando ese misil cayó el misil tú vas a donde volando aquí entendemos por qué Wanda está obsesionada con los sitcoms porque básicamente ellos estuvieron tres días en la casa y el televisor de alguna forma se mantuvo prendido y pues además de que era algo familiar que quizás le da felicidad a ellos a la familia Maximoff y después de eso la vemos cuando obtiene los poderes de la piedra del infinito la piedra de la mente que es la piedra de Vision que seguimos con la conexión Vision es la piedra de la mente ¿verdad? no es el soul no es la piedra de la mente la piedra de la mente este es la amarilla sí la amarilla amarilla so vemos eso que obviamente después va a hacer sentido porque ella puede crear la Vision porque técnicamente Vision era la piedra de la mente en el MCU vemos esa escena y tenemos esta secuencia en donde ella a ver si la tengo cuando ella tiene los poderes que eventualmente lo vamos a ver en el episodio 8 pero ya ve como a este ser a esta fuerza que es la piedra y yo no puedo evitar en pensar ya va a subir la imagen y ella en el Dark Phoenix en el Phoenix Force en general como que estas fuerzas cósmicas que hay en el universo y y que quizás la piedra es lo que lo está aguantando y como ahora la piedra se puede destruir y está dentro de Wanda pues quizás están a punto de ir a explorar ciertas cosas y pensando en todas las cosas en todas estas capas que la serie está poniendo en la mutación de Mónica en que estamos en House of M básicamente pues yo estoy lo que estoy pensando es estamos dirigiéndonos a X-Men o o de cierta forma estamos si estamos dirigiéndonos a X-Men pero como explicamos X-Men en el MCU cuando ya los héroes están a la luz pública porque podemos explicarlo antes de Iron Man pero una vez sale una vez pasa Avengers es bien complicado explicar y no solo eso muy difícil de explicar a base de que los X-Men muchas de las formas en que se descubren mutaciones no solo porque andan escondidos es porque las mutaciones salen randomly con sus jóvenes lógicamente hay evidencia no importa que lo quieras esconder siempre va a haber evidencia de este nene se molestó y quemó la casa este nene hay como un patrón es más difícil establecerlo si lo hubieras establecido desde el comienzo como que de Iron Man pones una noticia de momento niño maybe hubiera sido más fácil pero establecerlos ahora es más difícil es cuesta arriba yo creo que o en Winter Soldier o en Civil War era el momento de establecerlo y aunque tú sabes como easter egg entonces sigue sigue rodando la rueda la rueda y sigue creando este snowball y cuando ya llegáramos a este punto pues como que hubiera hecho más sentido siento que esta otra oportunidad perdida porque vemos a vemos a este ente que es el Scarlet Witch porque WandaVision Wanda no tiene apodo y eso es algo que menciona en la serie y pues básicamente esta es la serie que le da el nombre de Scarlet Witch que es un título que este ente poderoso que está destinado a destruir el mundo porque controla la magia del caos y tú sabes pónmela como el villano final pónmela como el villano final de la de esta saga o por lo menos de esta primera fase haz algo más que simplemente establecerlo para eliminarlo en la próxima película esa es otra de las cosas que eventualmente le va quitando emoción al MCU cuando haces una serie tan buena como esta y estableces tantas cosas y abres tantas posibilidades igual como Spider-Man Far From Home abriste tantas posibilidades y por eso es que hoy en día yo creo que la gente dice que el MCU está muerto aunque esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo al final del episodio si después de WandaVision está muerto Wanda es la que va a ser el Battleworld vamos a ver ojalá la vuelva porque si yo no la veo muerta para mí ya está muerta estamos en este episodio vemos la escena cabronsísima que también es probablemente mi escena favorita de este episodio que es un gran episodio en general que es cuando Wanda está en Avengers Compound y tiene esta conversación con Vision están viendo Malcolm in the Middle de hecho y y Vision le dice como que que grieve if not love persevering y para mí eso es como que esto no puedo más no puedo más dale pausa esta mierda si no de hecho el audio que quería usar para el intro de este episodio era ese pero no me dio tiempo a en este momento que estamos viendo el proceso de Wanda uno entendemos de dónde viene su dolor y creo que está bien trabajado con con Mónica porque Mónica también tiene un grif que está llevando con ella solamente te hace ver una persona que está viviendo un grif y que acepta particularmente ese dolor y que acepta que tal vez todos lo haríamos si tuviéramos la capacidad todos lo haríamos de una manera u otra pero en esta serie particularmente en este episodio particularmente que es este rollercoaster emocional donde tenemos a Agatha de terapista es súper interesante porque vemos el proceso de Wanda un poquito el proceso de cómo ella misma se está dando cuenta ella misma al final termina no completamente aceptando pero entiende que ella sí o sea pasaron varias cosas que la empujaron a este lugar donde está este yo creo que para mí además de ese one liner que está cabroncísimo para mí la escena más impactante de este episodio es cuando ella va a donde Hayward exactamente es este momento uno nos enteramos que lo que dijo Hayward es mentira pero no solo eso es este momento donde ella se ve por primera vez frente a frente con lo que perdió particularmente y se encuentra como con este tipo no es un velorio pero es como que este momento donde ella tiene que despedirse o tiene que vamos a pensar que tal vez cuando tú estás frente yo no soy mi amante de los velorios nunca he sido amante de ese tipo de cosas y yo creo que es bien interesante como ella va y pone la mano encima y le dice ya no te siento ¿sabes qué me hizo pensar? en Daredevil de Ben Affleck cuando cuando mataron al papá él va corriendo y como ya tenía los poderes de chiquito él le dice no te siento o no te escucho básicamente la misma línea y es una yo creo que es esta línea que tú la puedes usar para cualquier película y yo creo que es tan impactante decir no te siento porque una mano en el corazón tú sientes el corazón y no te siento o sea no estás en este caso Wanda lo hace diferente no le pone la mano en el corazón sino se la pone en la cabeza que es donde lógicamente está todo y ella con su mano trata de como que y lo dice dice no te siento o sea es como que no estás y yo creo que esto es un momento particularmente para o que es lo que digo para personas que han pasado por este proceso este episodio realmente puede ser bien emocional porque puedes identificarte particularmente ¿verdad? las personas que van a un velorio lo vuelvo y lo repito tú vas y te preparas frente y en ese momento tú o sea le dices alguna otra palabra ¿verdad? no todo el mundo el grif de la gente no funciona igual y esto creo que esta serie particularmente lo hace lo representa muy bien con el grif de Mónica que se entera que su mamá muere y rápido va al fío le gusta el trabajo se va hecho y también se explica porque ella hasta cierto punto defiende a Wanda no le está diciendo que no está haciendo algo mal sino que ella la entiende hay una empatía de parte de Mónica es capaz es como que se lo dice le dice yo te entiendo o sea pero tienes que hablarme lógicamente Mónica viene de un background más militar que es muy entendible la rudeza tal pero Wanda viene de un background donde ha sido dolor desde pequeña ha pasado en guerra desde pequeña ha pasado la lucha con Sokovia cuando pasa lo de lo de la bomba que es más o menos que explota y muere gente que no es lo que quiere pero el proceso de Wanda es un poquito más doloroso particularmente pero entonces en este momento es como este momento final que para mí o sea yo literalmente yo vi la serie yo sabía que esto iba a pasar y yo estaba yo ahí si tú si tú vas a llorar en esta serie va a ser en episodio 8 porque es un episodio bien emocional también vemos como los sitcoms están en estos momentos fundamentales de su vida y sigue explicando por qué ella hizo esto o sea de una manera subconsciente porque ella hizo esta transmutación pero si además de esta escena que es sorprendente además de la escena de Vision diciéndole que Griff es Love Persevering además del twist de que ella no se llevó el cuerpo de Vision porque tú piensas que se lo va a llevar porque eso fue lo que te dijeron después ella sale del compound una escena del mapa me cago en la voz y va a Westview y tú ves a Westview ve a a Herm ve a las personas y de momento ella va a a este terreno que tú sabes que es de una casa que tú sabes que es de una casa que ella iba a tener con Vision porque iba a ser su familia aunque fuera una familia pero iba a ser su familia y cuando abre el mapa y ve el corazón que es el corazón del primer episodio y ay me puse en mute perdón me emocioné tanto que me puse en mute aquí es y es el momento es que todo hice build up este episodio es un tipo de build up a ese momento y ese momento donde she lets everything out there's nothing y vamos a compararlo que en la vida real es el momento en que tú lloras y dices aquí es tengo que sacar todo lo que tengo y ese es el momento donde ella acepta la realidad ella todavía piensa o sea cuando va a ver a Vision ella quiere saber exactamente qué está pasando porque entiende que puede ser pero en este momento es cuando ella por fin suelta el en parte el luto porque lógicamente lo lleva por toda la serie y lo lleva con lo que pasa pero lo deja salir tiene un vamos a decirle que tiene un un release de luto porque luto sale no se queda con ella solo lo hace físico lo hace realidad lo lo presenta lo y este es el momento donde vemos la famosa creación de Vision que sabemos que en parte ella pareciera que tuviera parte del poder del Mind Stone porque sale amarillo correcto y a la misma vez vemos como realmente crea toda esta famosa realidad nueva y donde bloquea porque realmente hace un bloqueo emocional de todo lo que está pasando y es súper interesante yo te lo digo este episodio es el episodio más emocional que entiendo de que es la serie el episodio donde cualquier persona que haya pasado por luto lo va a sentir hasta lo más profundo y está hecho por eso es que este es mi favorito yo entiendo que es mi favorito o sea es bien complicado tú hacer un episodio que es pura exposición que no se sienta como si fuera un vómito de exposición este episodio logró hacerlo de manera narrativa otra de las cosas que hace este episodio que me encanta es que Agatha es la que se está preguntando Agatha es nosotros nosotros estamos viendo todo a través de los ojos de Agatha a pesar de que estamos viendo todo a través de los ojos de Wanda literalmente pero Agatha hace las preguntas que el público tiene ella dice como que ah la piedra del infinito amplificó tus poderes que ella tenía dentro o esto es todo de la piedra del infinito y no ciertamente es una ampliación de esos poderes por eso es que este Hex y estos poderes de Wanda se prestaban para hacer un mundo de superhéroes hacer esta estos mutantes con la radiación ya que no están las piedras del infinito para hacer eso y que pasa con las demás personas que tienen contacto con las piedras del infinito sabemos que ¿verdad? Chihitor este o el editor pues tiene también poderes pero esto está muriendo tú tenías los elementos aquí y claro este episodio es 10 de 10 para mí pero cuando pienso en el macro no en el micro es frustrante porque hay un potencial que no se exploró o que no se ha explorado y que espero que todavía tengan la posibilidad de explorarlo al enseñarnos a Wanda no me mate a Wanda como dijo Ángel que ya sea la que cree el Battleworld haz la parte manténla porque un tipo de redención porque lógicamente la vemos como villana aunque se puede entender qué tipo de villano es pero hay un tipo de redención en el que en el momento es que ella sienta que tiene que ayudar particularmente al mundo en este momento y lo que decide es crear un mundo nuevo a base de eso pero sería interesante a mí yo quiero saber exactamente qué va a pasar con Wanda pongo esta escena porque obviamente ella crea el mundo y después se pone en blanco y negro y ella todavía está a color y vemos a Vision y Vision le sonríe y después vemos la pierna de ella y en blanco y negro y wow esta escena esta escena es como que el cherry on the top es como que tú entiendes 100% Wanda tú tú dirías si yo tengo los poderes si yo lo puedo hacer claro que lo hago porque esta desesperación y este vacío tan y tan oscuro que los personajes constantemente están diciendo cada vez que alguien pues la Vision lo vuelve a la realidad dice como que el dolor el grief el pain esto es bien malo y es y así es como tú haces una historia de superhéroes y la mantienes humana a pesar de que a pesar de que esto tiene que ver con superpoderes al final del día esto trata sobre el alma humana sobre la experiencia humana y por eso es que esta serie sigue funcionando y con eso indicamos el último episodio de WandaVision de series finales en donde una de las cosas que establece el episodio pasado es de las runas mágicas ¿verdad? que eso va a ser importante en este último episodio básicamente Agatha le da un crash course de magia y Wanda lo va a utilizar porque Wanda aprende rápido en este episodio Wanda ya enfrentó por lo menos parte de su trauma ahora se tiene que enfrentar a Agatha ahora se trata de Agatha versus Wanda pero el episodio anterior termina con la revelación de que ¿verdad? Haywire tiene utilizó el cuerpo de Vision a pesar de que está prohibido por la ley para tener un arma y ahí volvemos a lo mismo no sabemos que vivió Haywire en esos 5 años después del blip pero algo tuvo que haber pasado que él quiere tener esta arma ¿verdad? posiblemente el humanoide más poderoso del mundo Iron Man nunca llegó a ser algo más fuerte que Vision Vision es Ul básicamente Vision tiene adamantio si no me equivoco de adamantio es el cuerpo que Ultron quería para sí mismo Es un bio bio creation type que hay rumores que Vision Quest va a ser la puerta para traer a Ultron nuevamente Es hora de que lógicamente toquemos estos temas nuevamente estos zumbianos que no mueren siempre entonces sería interesante volver a pero en este momento vemos lo que dice vemos en el post credit vemos claramente que lo único que necesitaba Haywire era la magia de Wanda para darle vida realmente a Vision que este realmente sí es Vision vamos a decir ese es su cuerpo está reconstruido sobre él y es como que este episodio no es que no es el más que no me guste pero es el más Marvel type episodio que tiene la serie a mí no me molesta la primera vez que lo vi me molestó más que esta vez pero yo creo que la primera vez me molestó más que porque lo vi después de una semana esperándolo so al verlo back to back este episodio 8 episodio 9 y básicamente ver la serie ¿verdad? básicamente un episodio tras otro donde voy a esperar 8 semanas para ver la serie entera creo que me lo disfruté más porque lo sentí adecuado una de las obviamente tenemos a Wanda peleando con Agatha tenemos a Vision peleando con White Vision este Vision tiene todas las memorias tiene todas las memorias de Vision pero no están están bloqueadas básicamente el White Vision es un tipo de androide de bio es como le dice el Fake Vision le dice no es tan fácil borrar la memoria de un androide como tú lo más que podemos hacer es cambiar la programación y bloquearlas so todas las memorias hasta el momento de Thanos él las tiene lo que no tiene es lo que pasó dentro del Hex porque esas memorias son de de Vision so aquí vemos este momento kind of funny la foto pero vamos a verlo claro White Vision debió matar a Wanda en dos segundos yes o sea porque yo estaba en shock de verlo algo que me gusta además obviamente el diseño está espectacular pero el rostro de Paul Bettany tiene este cambio que es siniestro y no hasta que ellos dos se enfrentan que le cambien los ojos que fue un mega detallazo que tú ves cómo vuelve la humanidad de este personaje pero quiero hablar de la pelea de White Vision y Vision ¿tú crees que ellos hayan visto Manos Steel? ¿quiénes? ¿ellos dos o los que crearon la serie? los que crearon la serie va a ser esta pelea de White Vision claro que sí porque es tan una de las cosas que siempre se ha dicho es que KingFive ve todo lo que hacía DC porque en parte le gustaba y se trataba de adelantar yes pero visualmente el estilo de la pelea de los Vision es Manos Steel es Manos Steel la cámara cómo se mueve la cámara cómo refleja la luz cómo refleja estas imperfecciones que hace Snyder elementos o sea tomas por tomas cuando Superman en Batman v Superman está enfrentándose a a Doomsday y se tiran los láser con los ojos cuando Vision tiene por el cuello a White Vision obviamente algunos de los elementos que tiene aquí es que se hacen inmateriales y pues Vision juega con eso para enfrentarse un lockdown exacto y un Vision básicamente que tiene más experiencia que White Vision White Vision es básicamente un bebé cuando llegamos a la escena en donde hay un momento en donde Vision logra como que decirle como que para vamos a pensar vamos a hacer una pelea una pelea de inteligencia vamos a hacer una pelea filosófica ¿saben lo que es The Ship of Teseus? ese la nave de Teseo el barco de Teseo y aquí es donde está este interrogante y este uno genial este elemento traerlo más filosófico como explicarlo o sea el guión aquí hay lápiz o sea es que una de las cosas es que me gusta mucho la inteligencia de quien escribió esto porque Vision no es un personaje o por lo menos que va a pelear siempre o sea Vision es muy tiene conocimiento vasto para pelear de una manera y sabiendo que el otro es un Vision que es lo mismo que él en parte sobre hacer la pregunta básica la pregunta más básica del mundo que se la puede hacer a cualquier persona la misma y te va a decir ¿qué carajo es el el Ship of Teseo por lo que sabes reconocer que pero es una pregunta súper básica es una pregunta que lógicamente es interesante se ha estudiado o se ha hablado anteriormente sobre esta famosa teoría de Ship of Teseo es real no es real y es bien interesante como que yo la aplaudiría que el Neomicron y por qué no usamos esto si fue Jack Schafer quien sea que se le ocurrió esta idea es un ideota es una gran idea y hace sentido lo más importante es que narrativamente hace sentido no es algo que se siente como que vamos a ponerlo porque somos inteligentes porque Marvel nunca ha sido eso Marvel siempre ha sido vamos a tener temas y vamos a tener elementos porque lo vemos desde Iron Man vamos a tener este elemento de la guerra de la alma y como este tipo que era un millonario que simplemente pensaba en su compañía como él se da cuenta lo que sus propias compañías y sus propias armas hacen cuando se lo hacen cuando la utilizan en contra de él y como él revierte eso para hacer bien y en esto y es verdad que no es tienes temas tienes unas capas ahí bien cabronas de temas pero quizás no es lo más profundo del mundo porque no se porque no decida adentrarse a eso decide hacer una película de acción ciencia ficción acción entretenida esto es lo que pasa aquí decide hacer una escena mano de estilo y además le añade el elemento filosófico y para mí es genial o el bicho se va por el carajo yo no entiendo esa parte te pregunto esa parte de que no se va por el carajo yo no la entiendo yo sé que es mucha información pero tú tienes las memorias tú amas a Wanda what the fuck you went out porque yo siento que solamente tiene las memorias no tiene los sentimientos el vision que tiene los sentimientos sigue siendo el de WandaVision porque ella tiene los sentimientos y recuerda que él es la piedra del alma de la mente perdón él es la piedra de la mente de la mente está esa conexión de que probablemente él como la parte de la piedra de la mente que estaba dentro de Wanda y Vision que era la piedra de la mente eso yo creo que hay una conexión más profunda que nunca se exploró allá de la escena de Ultron cuando ella le pone la mano y ella le dice que te siento así ellos tienen como que estas conexiones místicas WandaVision solamente tiene memoria tiene un backup de lo que pasó yo escuché rumores si la serie realmente es esto todos me culpen a mí pero yo escuché rumores de que Vision Quest trata también un poquito de como él tiene un longing de este sentimiento o sea de estas memorias y crea a Viv a la familia famosa que conocemos de los porque tiene porque tiene o sea le falta siente que le falta algo pero no es como que va donde Wanda no va a buscar a Wanda porque no tiene una conexión sino que crean a la familia completamente falsa para eso no sé si va a ser real pero gracias por contestar porque yo me hice la pregunta y yo ¿es el auto o tienes las memorias por qué diablo te fuiste? yo siento eso tiene las memorias pero no tiene ninguna emoción como todos los hombres sienten el sentimiento y se van para el carajo sí Agatha tiene a los nenes Wanda empieza enfrentarse a Agatha y Agatha le empieza a absorber los poderes y vemos como eso físicamente afecta a Wanda hay un momento en donde Wanda va básicamente a la plaza al centro del pueblo y todo el mundo se libera y le empiezan a rodear y le dicen muchas cosas como que no le hagas daño a mi hijo deja salir a mi hijo yo escribí aquí cuando Agatha corta los lazos de los residentes esa tensión ese drama fuerte ver como Wanda se da cuenta del gran daño se ha hecho en ese momento me hizo una pregunta esta gente siempre verá a Wanda como la villana de la historia por la actriz que vienen con ella y no solo eso hay un momento dado las dos actrices que sobresalen mucho en este momento son Deborah ¿verdad? de The 70's Show porque cuando Doty le dice puede ser amiga de los niños a mí solamente la quiero ver y becomes se convierte en penpo porque ella tiene conocimiento de lo que está pasando pero lo que ella no lo que ella está pidiendo es que ella le saque a su nena del cuarto que no vea a su hija y es tan doloroso porque es que es como este dolor que lógicamente tú me tienes encerrado entonces vemos a la actriz que no me sé el nombre a la gordita que le dice mi marido se fue de viaje por favor dile que no regrese es esta emoción este raw emotion that is happening y este momento donde Wanda particularmente se está dando cuenta de que ella es la villana en este momento sí la escena que pusiste es que es cuando los ahorca porque es como que ella tratando de retenerse y ahí es que a su son a mí Elizabeth hace un trabajo tan excepcional porque sus ojos cambian del dolor que tiene porque está tratando de aguantar y cuando los ve que se está ahogando como que vuelve y trata de liberarlo esta lucha entre el luto y su heroína es como que entonces es lo correcto y el peso de lo que ella siente es tan descomunal y aquí es que abre el hex pero entonces la consecuencia es que Vision se empieza a desmaterializar y los hijos también y aquí es claro que los hijos no son reales por si había alguna duda se empiezan a desmaterializar eventualmente ella aguanta el hex ya Haywire entró con mucha gente entendemos que la gente del pueblo la mayoría logró salir cuando se intenta atacarlo los nenes se van a encargar de enfrentarse a la policía a los militares al FBI etcétera a la gente de Haywire y cuando se empieza a enfrentar a Agatha y hace el famoso truco que vimos en Age of Ultron que es un buen callback a eso y la transporta a los mil seiscientos cuando estaba Agatha pero le sale el tiro por la culata ¿por qué? porque Agatha sigue siendo una bruja que tiene más conocimiento y control de sus habilidades y eso me gustó que esto es básicamente poder nato o raw power poder crudo versus expertise y te lo deja saber o sea tú no puedes ganar a alguien con mucha expertise si no le pisas en la cola si no tratas que con lo de las runas entendemos cómo lo hace pero en este momento es bien claro porque dices ya le ganó se dio en su propia memoria y cuando Agatha le vira por completo el poder y se lo vira de una porque es su memoria pero se la vira completa dice ok Agatha no es cualquier cosa Agatha sabe lo que está haciendo eso es lo que exacto es lo que tú dices es esta esta experience versus raw power no importa cuánto poder tengas si no tienes control de él no vas a poder chocar contra esa nunca y es súper para mí es súper interesante en ese momento este y claro tú estás viendo la serie y tú dices es como es como funny tú dices yo no sabía cómo lo iban a resolver tú cuando la vi originalmente en mi mente yo decía cómo le va a ganar porque lógicamente después de esto es cuando vemos que están en el cielo es como que todo el cielo se pone completamente rojo y tú piensas que Wanda va a dar todos sus poderes porque lógicamente pensando que ella es la heroína ese peso de ser heroína pues lógicamente ya no quiere tener esta habilidad que está haciendo daño yo lo que pensé yo lo que pensé yo lo que pensé que iba a ser un Dragon Ball en la saga de Majin Bu hay un monstruo que absorbe la energía y lo que hace es que sigue aumentando su poder y sigue aumentando su poder y el monstruo absorbe tanta energía tan rápido que no la puede contar y explota yo pensaba que se iban a ir por esa ruta pero hicieron algo más más adecuado vamos a decirlo así y es que vemos a Wanda tirarlas de esto y fallar mucho tú dices what the hell no sabes disparar no sabes apuntar entonces tenemos la escena con la que abrimos déjame buscar la imagen tenemos esta escena en donde ya Wanda estaba bien chupada de energía y de momento Agatha la va a terminar y que pasa Wanda le empieza a absorber los poderes y se crea el Scarlet Witch toma full on power poder total del Scarlet Witch el Scarlet Witch entra en el chat correcto y aquí vemos a Scarlet absorbiéndole los poderes de vuelta a Agatha vemos el poder rojo del Scarlet Witch amarillo este pero vemos como le absorbe los poderes y vemos el poder y vemos el poder violeta de Agatha que yo pensaba que eso le iba a absorber también pero no realmente quizás un poco pero está neutralizada porque está dentro del Hex y es un espacio como Agatha le demostró a ella pues básicamente Wanda se lo usó en su contra y pues básicamente termina la pelea Wanda convierte a Agatha en un personaje decide cerrar el Hex se despide de los niños le da las gracias por ser los hijos de ella y volvemos a llorar volvemos a llorar sí tenemos la despedida antes de que tú llegues a eso una de las cosas que yo encontré muy interesante es la sonrisa de Wanda cuando hace que Agatha se regrese la sonrisa es genuinamente yo entendí que era una sonrisa completamente genuina de que Agnes de una manera u otra es un tipo de conexión con Wanda en este tipo de dolor de pain que ella tenía Agnes realmente pues fue su vecina fue quien estuvo con ella quien la habló y como que viendo el episodio cuando ella le dice okidoki artichoki hay una sonrisa que no sé si Elizabeth que se está riendo realmente porque le mata a eso pero hay unas sonrisas que salen de Wanda que tú dices porque se sienten como cálidas se sienten como o sea voy a extrañar a Agnes no a Agatha voy a extrañar realmente estuvo conmigo en este proceso y aunque realmente estaba manipulándome pero estuvo ahí y como que es interesante la narrativa eso suena a Stockholm Syndrome puede ser pero es muy interesante porque Agatha le dice tú me vas a necesitar tú vas a tener que volver donde es mí y ella le dice pues yo sé donde tú estás lo cual esperemos a a Wanda en Agatha la serie ojalá este ojalá aquí ya tenemos a Wanda como Scarlet Witch con todos sus poderes tiene el poder de Scarlet Witch está con Vision tenemos este otro momento en donde se despide en donde le pide prender la luz para verla bien bonito tiene esta despedida en todo esto vemos el Hex como se va reduciendo 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 y hasta que cuando ya termina pues está otra vez en la casa sin construir y pues la vemos caminando por el pueblo la gente mirándola y Mónica le dice como que ah ellos nunca van a entender lo que hiciste por el whatever es un diálogo medio pendejo yo no lo hubiera ni puesto no me gusta es como que ellos nunca van a entender por qué lo hiciste y yo I mean it's gonna fuck up yo te vas haciendo tu luto yo no sé si este tema se va a volver a tocar vamos a verlos a ellos nuevamente particularmente yo sé que hay dos actrices o par de actores que van a salir en la gata se tocará el tema en regards to the hate o ellos entenderán algunos entenderán el luto porque lógicamente lo sintieron y saben de dónde venía esto es un tema interesante es como tú dices deberían haber como cómics que sean tidings hablando un poco más de estos personajes porque I would love it este pero again I mean el episodio este es el mejor episodio de la serie pero hace un buen trabajo hace un buen trabajo como si creo que tiene da lo que el público general estaba esperando tiene estos elementos de acción estos elementos en si pero también mantiene su core emocional lo suficiente y como tú dijiste la escena cuando se despide nuevamente otra de esas escenas que te da sentimiento y pues aunque tiene sus cositas y sus diálogos tiene momentos donde brilla como esta pelea filosófica entre los vision tiene este momento estos momentos cuando Wanda tira a Agatha la pesadilla y Agatha se la revierte tiene este momento en donde tenemos el payoff de las runas en donde vemos que Wanda es capaz de aprender no está no está exenta a pesar de que ella es una virtuosa por decirlo así con los poderes pero todavía no ha llegado a su tope puede seguir aprendiendo hay oportunidades del personaje de ser más poderoso incluso con conocimiento y al final Wanda se va se va volando porque quien va a pararla el FBI hay un hay wire que está que Jersey lo lo atropelló con el carro dentro del carro lo capturó nada la serie termina con Mónica que la llama a una gente que aquí la necesita está procurando por ella vemos que es un scroll que es un callback a Captain Marvel y que alguien la necesita arriba obviamente es Ethnic Fury a quien se está refiriendo que la que está ahora es cargado de la vigilancia del planeta a nivel espacial y pues la serie termina y tenemos al final la escena post crédito en donde vemos a Wanda en un lugar retirado tomándose un café en una vida tranquila y de momento sigue sigue la cámara se va y tú dices ¿por dónde vas? y vemos a Wanda con el Dark Hole ahora yo entiendo que esos esferas sí son runas pero también son como que multiversos la diferencia ella está buscando dentro de cada mundo y hablando de cómic tie-in que debería haber un cómic tie-in de lo que pasó entre WandaVision y esta escena porque emocionalmente yo tuve un cierre y esta escena para mí innecesaria o sea no hay una no es lógica no hay una lógica dentro de esta escena la única forma que yo te puedo pensar que esta escena no es que sea completamente lógica pero la única escena que yo te puedo pensar realmente sobre esto es que ella está teniendo sueños de muchos si tú me hubieras puesto la misma escena que me pusiste en Doctor Strange donde ella está teniendo sueños de sus hijos y esto realmente la está impulsando a pensar demasiado sobre eso creo que funciona porque es lo que tú dices hubo un cierre en el momento la presentas aquí como que buscando a sus nenes y yo no escuchaste lo que te dijeron del Darko bitch pero entonces va a Doctor Strange y habla de que los sueños son otras realidades realmente nosotros soñamos nuestras otras vidas en el multiverso y vemos a Wanda particularmente soñando con sus nenes pero ¿por qué me gustaría un tie-in? porque vimos a Wanda absorber nuevamente cerrar el hex ¿verdad? este volverlo para ella misma absorberlo no vimos a Wanda entrando a la casa de Agatha a buscar el Darko no vimos estábimos volando ya entiendo lo que te digo es como que haces tantas y tantas y tantas cosas bien y falla en las fáciles y y es bien fácil tampoco sabemos lo que pasó entre medio yo asumo que obviamente si ella tiene el Darko pues el Darko la corrompe y quizás la tira para sus deseos más oscuros si sabes que originalmente había una escena en el episodio donde Mónica Darcy Ralph y los gemelos intentaban robar el Darko del sótano y el conejo se convirtió en un demonio como un familiar como un tipo de familiar de ella pero era un demonio y va a ser como los Goonies y va a ser esa escena de los Goonies que están siguiendo so maybe a base de eso ellos dicen que no la grabaron pues se grabó pero que no cuadraba con el episodio se sentía muy out of the episode pero entiendo que eso es lo que tú dices hubiera explicado o entiendo por qué la base de lo de como ya tenía el Darko se hubiera entendido mejor ok los nenes cogieron el Darko o sea alguien agarró el Darko por eso ya lo tiene pero al no tener eso es medio es medio es bien conveniente terminar con esta escena post crédito que a mí me gusta porque entonces abre las posibilidades pero un tie-in es lo que hace falta no hace para mí no es que está mal es que si el MCU específicamente en esta fase necesita más de lo que está tirando necesita más que pero tú sientes que Marvel tiene que haber continuado con los one-shots si tie-in one-shot del MCU entre medio tú sabes personaje un one-shot de Agatha no lo voy a hacer porque voy a hacer la serie eso hace sentido pero una cosa con otra que es como cosas vacías como hicieron con el Mandalorian que desde el principio te dejaron saber que había alguien que realmente era el Mandalorian y no lo vio hasta Shang-Chi pero estaba o sea no puedes decir no lo vi alguna evidencia de un one-shot así que te entiendes que los one-shots serían una buena idea para hacer tie-ins dijiste el Mandalorian el Mandalorian y yo y yo y yo pero tú sabes que tú vas a usar esto como tú sabes que tú vas a cortar yo estoy súper seguro de momento tú me vas diciendo si yo hay un what if de Mandalorian hay un Star Wars don't worry yo sé tú vas a cortar esto y vas a poner el Mandalorian en este video pero lo sé pero sí independientemente nuestras pequeñas quejas que aunque las hablamos y las discutimos esta serie hizo tan buen trabajo a tantos niveles tanto en la recreación de los sitcoms de diferentes épocas vestuarios tanto en el aspecto emocional como justifican emocionalmente esto como presentan personajes que conectan unos con los otros como expande el multiverso y abre las posibilidades del multiverso antes de hacerte la pregunta que hacemos al final de cada episodio quiero saber del 1 al 10 cuánto tú le das a WandaVision qué difícil esta pregunta mi gente déjame ver yo ahora me doy como un 8 y medio 8 y medio yo lo más que le puedo dar es un 8 estoy tentado a darle 7.5 porque pienso que en su último episodio el CGI que es algo que vamos a seguir viendo pero el CGI es notable para una serie de este presupuesto esperar un poquito más porque visualmente se ve a nivel de película pero el CGI no siempre se ve a nivel de película pero todo lo demás alrededor fuera de esos pequeños detalles que hemos hablado creo que excelente esos 7.5 a 8 para mí está bien y estamos bastante de acuerdo con la crítica que fueron 7.9 a 8 entendemos que esto es una excelente serie una excelente manera de abrir el universo streaming esta primera serie dentro del MCU fue una manera brillante algo diferente algo que justifica su existencia algo que toca todo lo que tiene que hacer algo que que demuestra las posibilidades que hay en el MCU fuera del cine y dicho eso Ángel tras ver todos los episodios de WandaVision el MCU está muerto no negativo lagartijo yo estoy de acuerdo contigo el MCU esta serie lo que hizo fue hypearnos por las posibilidades que habían más allá del cine y en el próximo episodio vamos a estar discutiendo los primeros cuatro episodios de Falcon and the Winter Soldier pero vamos a ir 3 a 3 son 6 son 6 ah pues los primeros tres episodios de Falcon and the Winter Soldier estamos hablando que este episodio va a salir el 1 de julio lunes 1 de ay te toca ver el de Winter Soldier Falcon and the Winter Soldier sabes que es lo que ya yo he visto los primeros episodios y yo creo que voy a estar cuarto y paré porque pero vamos a verlo vas a repetirlo con un nuevo take no seas negativo así que expect nothing delivery less pero cuando el próximo episodio el 1 de julio lunes el 1 de julio 1 de julio 1 de julio así que con eso nos vamos este fue Mac y Ángelo de CinePR y esto fue The NCU is Dead Podcast Bye bye You took everything from me I was not very steeped in the comics I didn't I didn't read any comics or do any research I wasn't familiar with the comics I wasn't familiar with the movies We didn't lean into a whole lot of the history of the comic books Yeah Candidly we were not enormous comic fans I wasn't super into superhero comics when I was a kid I read a lot of like indie press stuff First thing I was told is don't read the comics Really? As a creator they put you in a bubble they don't let you talk about any of the other projects right? You know they're up for anything We ultimately decided to redefine it for the series and thought that it worked better for the story that we're trying to tell Did you ever read the... You've never read the comics When the DVD comes out I'm going to read a Thor comic book and just see where we went wrong talking ... .. How do we learn how to control expensive